Bueno, mamá, esto va dedicado para el naso, hijo Luis, la uva, ojalá. Señor de caramba, le vengo a contar las cosas de un tipo que ahora sabrá que llegó a mi casa y es desbaratado. Y eso, mi caramba, la pena me dio y le di trabajo y me traicionó. Escuché, señores, lo que sucedió, pues el pariguayo le daba de todo. Le di mi confianza y me traicionó y mucho dinero a mí me robó. Hasta su familia no mantiene yo, ropa y los zapatos me rodaba yo. Que no es el tocino, no te agradeció, porque mi macuto, él se lo llevó. Lo dejó vacío. Con fresco. Vamos, Soli. Asegura tu taller, porque si hombre está ahí. Que se comparado, priva de pesado, pero nada más vive cogiendo apretado. Y con todo el mundo, en mi de cruzado, en nombre de otro, se va a coger el piajo. Que que tu prima, echate pa' allá, porque a ti los chifles, te van a matar. Porque tu mujer, donde quiere estar, y tú como un niño, le vas a llorar. Y de verdad, mira, los zapatos pa' abajo. Oye, Soli Martínez. Dile a Blanco que te cobro la cosa. Oye. 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 Y muchacho, ay me lo decía, que cuidaron mucho el macuto mío, porque ese maleante tomaba lo mío, pero yo caramba, no se lo creía. El macuto mío, lo dejó vacío, y ya dos señores, ya están por ahí, este rato largo, no sale de aquí, ay míralo ahí, y ya no se va, es harto que va, como la chicha, ladronazo. Pero se murió de parto, dijo el moquito. Qué lodo, eh. Ah, pero ese chiquito. No crees que juegue con yo, que tengo la mano, ¿no? De mi guitarra. Vamos a dormir. A segunda, jicotea. Eso no es pato en el mundo. Está jalando aire, tipo. Ahí, Gerardo. En la curva de Magen. Aquí, yo. 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 Hoy, tú. Aquí, siquiera.